Jueves 26 de mayo, a partir de las 8 de la noche en el Museo de la Ciencia. Gracias a todos los latinos. Está bien, es un personaje muy importante para el Estado, es con violencia, es de Nicloba. También es una, hace un embajador, una representante de la cultura mexicana en muchos lugares. ¿Y los alumnos de los dirigentes pelados? Tenemos en el mérito empresarial, bueno, pues a la destacada Casa Madero. Casa Madero que ha sido ahorita impulsora del desarrollo de la agricultura en Icoahuila. Y tenemos también en el mérito cultural, por sus 25 años, a Radio Tecnológico. Está cumpliendo sus 25 años y bueno, se hace conocer en Radio Tecnológico toda la labor cultural que han hecho de difusión. Y por último, tendríamos en el mérito comunitario al ingeniero Héctor López Recio. El ingeniero Héctor López Recio ha tenido una actividad muy en beneficio de los jóvenes de escasos recursos a través del deporte. Tiene tres centros comunitario, tiene tres centros comunitarios, ha integrado un grupo de servicio a estos jóvenes y a sus familiares también, con algunos talleres. Entonces, es una labor muy, muy importante, muy discreta, muy caída, pero creo que es parte de lo que queremos que, de alguna forma, destacar y que se sepa. Bueno, estas son las cinco preseas. Dentro de este evento vamos a tener algo muy propio del instituto, como va a ser una ceremonia a favor de Reginald Davis, que es parte del consejo que nos falleció, lamentablemente falleció. Es un personaje que la verdad vale la pena conocer su currículum. Gracias. 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 Gracias.